¡Hey! ¿Qué tal? Yo ya de regreso en casita en Querétaro, nos lanzamos de cacería de muñelocos. Pero pues no manches, carnal, encontramos siempre los mismos. Aún así, Toy, le daríamos unos cuantos tiros. ¿Qué, carnal? ¿Rompiste el cochinito? ¿Qué era nomás cuánta morralla traes? Te pasas. Y una vez que terminamos, lanzaríamos el primer tiro de prueba. Esta vez, intentaremos ir con todo por hands. Así que ubicamos la garra en posición, y una vez todo listo, decidimos soltar el primer ataque. Y a pesar de que la garra entró bastante bien, únicamente le aplicamos la de la tortilla. ¡Ay, Tama! Ya quedó el puro centavo. Le depositamos los siguientes chuchos y ubicamos la garra en posición. Y una vez todo listo, soltamos el siguiente ataque. Pues bajó bastante bien, carnal. ¡Uy, no lo prendió! Algo le estorbó allá, yo creo que se clavó, ¿eh? Desafortunadamente terminamos fallando. Así que procedimos a depositarle los siguientes chuchos. Pero definitivamente, en esta ocasión, cambiaríamos de objetivo. Ubicamos la garra en posición y una vez todo listo, soltamos el primer ataque. ¡Ay, no lo sé, carnal, por la posición yo creo que va a ser complicado, ¿eh? Pues hay que invertirle. Le echamos otro Diego y ubicamos la garra en posición. Una vez todo listo, decidimos soltar el siguiente ataque. Ir a carnal, con que lo acueste, ya es ganancia. ¡Míralo! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Y le depositamos la siguiente feria. Una vez que cumplimos con el cometido, ubicamos la garra en posición. Y una vez todo listo, decidimos soltar el siguiente ataque. Desafortunadamente, la garra no giró como esperábamos. ¡Uy, no, paps! Era más para bajito, ¿eh? Y para el siguiente tiro, corregiríamos ese pequeño detalle. Ubicamos la garra en las coordenadas y soltamos el siguiente ataque. Y de repente sucedió. ¡Uy, no lo sé, campeón! Como que no me convence mucho. ¡Ira! ¡Aaaah! Y con el movimiento, terminó cayendo. Pero ir a carnal, ya está en una buena posición. ¡Échale! Le depositamos las siguientes monedas y una vez listo, ubicamos la garra en posición. ¡Ahora sí, carnal! ¡Apúntale bien, eh! ¡Para que no se salga! Lanzamos el siguiente tiro y de repente sucedió. Que nos pasamos. Te estoy diciendo, te estoy diciendo. Pero afortunadamente nos quedaba un tiro más. Ubicamos la garra en posición y de repente sucedió. Que nos encontramos un par de cazadoras seguidos del canal que estaban esperando para jugar. Así que definitivamente les daríamos oportunidad. Muy buenas cazadoras, ¿eh, carnal? Y buena onda. No es que ya no nos pudimos despedir porque fuimos por el pan. Un saludote si están viendo este video, ¿eh? Un saludo para ellas. Y después de la interminable fila para pagar el pan, finalmente ya pudimos regresar a la máquina. Y esa vez nos preguntamos que durante nuestra ausencia sacaron algunos peluches. Y ya, carnal, ese ranillo está bonito. ¡Échale! Aguéntame, Toy. Déjame, voy por el pino. Ubicamos la garra en posición y una vez todo listo, soltamos el primer ataque. Desafortunadamente, sin éxito. Pero pues ahí está, carnal. Está acomodadito. ¡Échale otro! Así que le hicimos caso a Toy y ubicamos la garra en posición. Y una vez todo listo, soltamos el siguiente ataque. Y de repente sucedió. ¡Mirálo, papá! Se acomodó bastante bien. ¡Uy! A ver si se cae con el rebote. ¡Mirálo! Toy nunca se equivoca, carnal. Y afortunadamente, en dos tiros, el pinito de Squishmallow ya era parte del garage. No manches, carnal. La primera como nos costó de trabajo sacarle y mira. Así estoy. Pero para el siguiente tiro, intentaremos sacar de los escombros a Hans. Ubicamos la garra en posición y una vez todo listo, soltamos el siguiente ataque. Y desafortunadamente entramos como esperamos. No, carnal. Pues vete sobre el venadillo. Está chidillo. Le depositamos el siguiente, chuchos. Ya sabe, le daríamos unos cuantos tiros a Ivy. O no me hagas caso y es lo que te pegue a la gana. Y el primer tiro lo hicimos con balanceo, pero no entró como esperábamos. ¡Mirálo! Te voy a decir por lo complicado, carnal. ¿A qué están estos? Démosle un par de tiros, Toy. Y si no, cambiamos de objetivo. Ubicamos la garra en posición y una vez todo listo, decidimos soltar el siguiente ataque. Y de repente sucedió. Que nomás lo acarició. ¡Mirálo más! Desperdiciado el tiro, carnal. ¡Échala acá, mejor! Aguéntame, Toy. Todavía nos queda un tiro más. Así que ubicamos la garra en posición y una vez todo listo, soltamos el siguiente tiro. Y de repente sucedió. Que lo terminamos de sepultar. Te estoy diciendo, pero no entiendes, no entiendes. Así que no nos queda otra más que cambiar de objetivo. Y esta vez iríamos con todo por el venadito. ¡Vaya, carnal, vaya! Ubicamos la garra en posición y una vez todo listo, soltamos el primer ataque. Y a pesar de que no lo prendió como esperábamos, al menos lo puso en una mejor posición. ¿Y el carnal también a la catos? ¿Ya se movió? Y definitivamente le daríamos unos cuantos tiros a la catos. Pero esta vez aplicaríamos un balanceo. Y en el primer tiro, únicamente lo movimos centímetros. ¡Ay, no lo sé, carnal, Diego. Que mejor primero muevas el venadillo, ¿no? Como que estorba. Tranquilo, Toy. El siguiente tiro será únicamente de prueba para visualizar el giro de la garra. Ubicamos la garra en posición y una vez todo listo, soltamos el siguiente ataque. Y de repente... ¡Se nos pasó! ¡Ah, pues sí, carnal! A mover el venadillo porque se está estorbando, ¿eh? Agúntame, Toy. Déjale, doy un tiro más. Ubicamos la garra en posición y una vez todo listo, soltamos el siguiente tiro. Y de repente... ¡La clavamos! Y la clavaste bien y bonito, carnal. Así que definitivamente ha llegado el momento de cambiar de objetivo. ¡Ah, pero ahí anda donde sácale punta y que yo a Juanca mané, ¿verdad? Una vez todo listo, soltamos el primer ataque. Y afortunadamente lo pudimos mover del lugar. ¡Ándale, así me mete, decía, carnal! Y ya con espacio suficiente, iríamos con todo por la catos. Ubicamos la garra en las coordenadas correspondientes y una vez todo listo, soltamos el siguiente ataque. ¡Con balanceo! Pues va bastante bien. ¡Ahí se pasó tantillo, carnal! ¡Órale, corrige! Desafortunadamente nos pasamos centímetros. Oye, pero... ¿Y si le das a la galletilla? A lo mejor se mueve el santa, ¿no? Así que nuevamente le haríamos caso a Toy. Depositamos el siguiente, chuchos, y ubicamos la garra en posición. Y una vez listo, soltamos el siguiente ataque. Desafortunadamente, aunque entró bastante bien, no pudimos hacer demasiado. ¡Pues dale otro tiro, carnal! ¡Chance y sale! Así que ubicamos la garra en posición y una vez listo, soltamos el siguiente ataque. Y de repente sucedió. Que lo dejamos mucho peor. ¡Ire, carnal! Pues dale otro y si no, sobre la catos. Nos preparamos para el siguiente tiro y allá íbamos. Pues va bien, a ver si no se clava. Y creo que sí se clavó, carnal. ¡Chales! ¡No, hombre! Sobre la catos. Démosle un tiro más Toy para ver qué sucede. Ubicamos la garra y soltamos el siguiente tiro. Y de repente sucedió. ¡No, hombre, carnal! Así va a ser bien difícil. Ir ayer a este dije. ¡No, dale sobre la catos mejor! Y no nos quedaba de otra más que ir con todo por la catos. Así que ubicamos la garra y una vez listo, soltamos el siguiente ataque. Y de repente sucedió. Que no lo dejó en una mejor posición. ¡Pues ni tan buena, carnal! Está igual de peado todavía el vidrio. ¡Échale! Nos preparamos para el siguiente tiro y allá íbamos. ¡Uy, papá! Creo que ese es el bueno. ¡Uy, se capiruchó! ¡No manches! Y en una mejor posición le daríamos el tiro de gracia. Ubicamos la garra y soltamos el siguiente tiro. Y de repente sucedió. ¡Ja, ja! ¡Y papel, ahora sí! ¡Uy, se cae con el rebote! ¡Uy! ¡Vámonos, ahora sí! Y finalmente así es como Nick ya era parte del garage. Fíjate, carnal, que esa versión del Santa Claus sin lentes me gusta más que la otra. Déjanos en los comentarios qué versión de Nick te gusta más, con o sin lentes. Y siguiendo con la cacería, tuvimos algunos problemas con las monedas. ¡No, hombre, carnal! Ya se había tardado. Pero afortunadamente terminó tomándolas. Así que le daremos un par de tiros a la gallita de jengibre. Y en el primer tiro... ¡No, hombre, carnal, se clavó bien gacho! Y terminamos fallando. No obstante le daríamos un segundo tiro. Ubicamos la garra en posición y una vez listo, soltamos el siguiente tiro. Y de repente sucedió. Que no le hicimos ni cosquillas. ¿Podría hablar, bro? ¿Al renito? Así que cambiamos de objetivo y ya se decidimos por el reno navideño. Ubicamos la garra en posición y una vez listo, soltamos el primer tiro. Desafortunadamente lo clavamos bastante feo. ¡Ya nos apareces nuevo, carnal! ¡Hombre, damos pa' arribillas! Corregimos coordenadas y soltamos el siguiente tiro. Y de repente sucedió. ¡Uy, papá! ¿Será que sí? ¡Íralo! ¡Ay, ahora se nos cae con el rebote, hijo! Y tristemente terminó cayendo. No obstante le consideramos un siguiente tiro. Así que ubicamos la garra y soltamos el siguiente tiro. Desafortunadamente sin éxito. ¡Uy, pero ya quedó mejor, May! ¡Íralo! ¡Vámonos! Ubicamos la garra en posición y una vez listo, soltamos el siguiente tiro. Y de repente sucedió. Pues se ve bastante bien, ¿eh? Ahora se nos cae atrás con el rebote. ¡Ay, no! ¡Vámonos! Y con esto el reto de Caleb quedaría eliminado. ¡Bye, bye! Y como se nos olvidó grabarlo, te dejamos unas imágenes de cómo luce. Y ha llegado el momento de pasar a los saludos. ¡Hola, carnal! ¡Arráncate con los parroquiales! Mandamos un saludo para Yelina, para el Amiguri. Un saludo para Mosha1583, para Diana Rodríguez. Un saludo también para Regalos, para Ansofjos. ¡Caral! Quiero mandar un saludo también a Diego Aña de Veracruz, para EvelynCB210, que siempre sale bien motivada. Un saludo también para Geraldine, para IwayPatria, para Diego Salazar. ¡Este bato también siempre sale bien motivado! ¡Mucho éxito, carnalito! Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like. Además, suscríbete para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos en un próximo short. Over and out.